Choro Naste la ciudad, de la magia que tú das, dando al mundo otro sabor. Hoy podemos anunciar a toda la humanidad, que esta tierra salesiana piensa en ti cada mañana. Las gracias te damos hoy, por ser signos de tu amor, que sentimos con fervor. Con los jóvenes, quisiste don Bosco estar con nosotros, llenar de ilusión, de color Badajoz. Con los jóvenes, que gritan con fuerza que sigues presente, en cada latín de nuestro corazón. Te podemos encontrar en un gesto de bondad. Convertir nuestra oración, en la clave de tu acción, en el patio y en la iglesia, en cada joven que sueña. Darle ritmo a tu canción. Sentirnos como en casa, en familia que se ama, descubrir que detrás de ti, hay un Dios que vive ahí. Y el auxilio de una madre, tan sencilla y tan humilde, que te ayuda a ser mejor. Con los jóvenes, quisiste don Bosco estar con nosotros, llenar de ilusión, de color Badajoz. Con los jóvenes, con los jóvenes, que gritan con fuerza que sigues presente, en cada latín de nuestro corazón. Porque aquí la educación, es cosa del corazón, cuando te das sin medida hasta el final. Es una casa que acoge, una escuela que me enseña más y más. Con los jóvenes, quisiste don Bosco estar con nosotros, llenar de ilusión, de color Badajoz. Con los jóvenes, con los jóvenes, que gritan con fuerza que sigues presente, en cada latín de nuestro corazón. Con los jóvenes, con los jóvenes, que gritan con fuerza que sigues presente, en cada latín de nuestro corazón.